Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. San Lorenzo, diácono y mártir. Celebra hoy la liturgia de la iglesia, la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir, que deseó ardientemente acompañar al papa Sixto II en su martirio. El nombre Lorenzo significa, coronado de laurel. Nació en España siglo III. Lorenzo era uno de los siete diáconos de Roma, o sea, uno de los siete hombres de confianza del sumo pontífice. En su ministerio se caracterizó por ser diligente en su trabajo e íntegro en su gestión. Su oficio era de gran responsabilidad porque estaba encargado de distribuir las ayudas económicas para viudas, huérfanos y pobres de la diócesis, además de buscar donativos para sostener la actividad caritativa. En el año 257, el emperador Valeriano publicó un decreto de persecución en el cual ordenaba que todo el que se declarara cristiano sería condenado a muerte. El 6 de agosto, el papa Sixto II estaba celebrando la santa misa en un cementerio de Roma cuando fue asesinado por la policía del emperador. Cuatro días después fue martirizado su diácono San Lorenzo. La antigua tradición dice que cuando Lorenzo vio que al sumo pontífice lo iban a matar, le dijo, «Padre mío, ¿te vas sin llevarte a tu diácono?» Y San Sixto le respondió, «Hijo mío, dentro de pocos días me seguirás». Lorenzo se alegró mucho al saber que pronto iría a gozar de la gloria de Dios. Lorenzo, viendo que el peligro llegaba, recogió todo el dinero y demás bienes que la iglesia tenía en Roma y los repartió entre los pobres. Vendió los cálices de oro, copones y candelabros valiosos y el dinero lo dio a gentes más necesitadas. El alcalde de Roma, que era un pagano muy amigo de conseguir dinero, llamó a Lorenzo y le dijo, «Me han dicho que los cristianos emplean cálices y patenas de oro en sus sacrificios y que en sus celebraciones tienen candelabros muy valiosos. Vaya, recoja todos los tesoros de la iglesia y me los trae, porque el emperador necesita dinero para costear una guerra que va a empezar». Lorenzo le pidió que le diera tres días de plazo para reunir todos los tesoros de la iglesia. Y en esos días fue invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos que él ayudaba con sus limosnas. Al tercer día, los hizo formar en filas y mandó llamar al alcalde diciéndole, «Ya tengo reunidos todos los tesoros de la iglesia. Le aseguro que son más valiosos los que posee el emperador». Llegó el alcalde muy contento, pensando llenarse de oro y plata, y al ver semejante colección de miseria y enfermedad, se disgustó enormemente. Pero Lorenzo le dijo, «¿Por qué se disgusta? Estos son los tesoros más apreciados de la iglesia de Cristo». El alcalde, lleno de rabia, le dijo, «Pues ahora lo mando matar, pero no crea que va a morir instantáneamente. Lo haré morir poco a poco para que padezca todo lo que nunca se había imaginado. Ya que tiene tantos deseos de ser mártir, lo martirizaré horriblemente». Encendieron una parrilla de hierro y ahí acostaron al diácono Lorenzo. San Agustín dice que el gran deseo que el mártir tenía de ir junto a Cristo le hacía no darle importancia a los dolores de esa tortura. Los cristianos vieron el rostro del mártir rodeado de un esplendor hermosísimo y sintieron un aroma muy agradable mientras lo quemaban. Los paganos ni veían ni sentían nada de eso. Después de un rato de estarse quemando en la parrilla ardiendo, el mártir dijo al juez, «Ya estoy asado por un lado. Ahora que me vuelvan hacia el otro lado para quedar asado por completo». El verdugo mandó que lo voltearan y así se quemó por completo. Cuando sintió que ya estaba completamente asado, exclamó, «La carne ya está lista. Pueden comer». Y con una tranquilidad que nadie había imaginado, rezó por la conversión de Roma y la difusión de la religión de Cristo en todo el mundo y exhaló su último suspiro. Era el 10 de agosto del año 258. El poeta Prudencio dice que el martirio de San Lorenzo sirvió mucho para la conversión de Roma porque la vista del valor y la constancia de este gran hombre convirtió a varios senadores y desde ese día la idolatría empezó a disminuir en la ciudad. San Agustín afirma que Dios obró muchos milagros en Roma en favor de los que se encomendaban a San Lorenzo. El Santo Padre mandó construirle una hermosa basílica en Roma, siendo la basílica de San Lorenzo la quinta en importancia en la ciudad eterna. Enseñanza para la vida La fe y la convicción son necesarias para la vida y son ellas las que en un momento determinado, ante circunstancias de vida o muerte, las que dan la fuerza para asumir las consecuencias. Oración del Diácono Permanente Dios y Padre nuestro, fortalece con la gracia del Espíritu Santo a todos los diáconos de tu iglesia para que desempeñen con alegría, fidelidad y en espíritu de comunión eclesial su ministerio pastoral. Siguiendo los pasos de tu Hijo Jesucristo que no vino a ser servido sino a servir y dar su vida en redención de la humanidad. Te pedimos por las familias de los diáconos casados para que sean auténticas iglesias domésticas según el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret y de ella que surjan vocaciones sacerdotales y religiosas. Virgen María, Madre de la Iglesia y Reina de los Apóstoles, ruega por los ministros del Señor, San Lorenzo, diácono y mártir. Ruega por los diáconos servidores del Pueblo de Dios. Amén.